Mi nombre es Cecilia Merchan, soy secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos desde nuestro movimiento de los feminismos y las diversidades y desde el Estado argentino en esta nueva conformación es poder dar cuenta justamente de una construcción política del Estado que sea antineoliberal, que tenga una mirada popular, que piense en las grandes mayorías y que además, por supuesto, incorpore una mirada feminista en sus políticas públicas. Creo que esta tarea es central en la Argentina teniendo en cuenta las olas neoliberales que se dan en otros países. Creo que en esa dirección tenemos mucho por hacer junto con México para poder avanzar en la región o para poder dar vuelta a algunas situaciones que se están dando, fundamentalmente en Brasil, en Bolivia y en otros países de nuestra América.